Tutoriales, estrategias y más para toda una comunidad Somos México, somos Gameplay, Geeky Gameplay, Mexicano Y yo me hago para atrás y tú me matas Hay dos, hay dos Oye, vale pito Vas tú, vas tú, me están disparando a mí, güey Ah, güey, eso es todo, loco ¿La otra o qué pedo? Ah, no, güey Es que guachan las flechas Oh, no, güey, eso es el pinche No sé si le llame Book Ajá, como bicho De que no lo han podido arreglar ese pedo en online Y en single play O qué se hace igual la mierda esa Ok, ¿qué me has falta? Ok, ¿aquí ya viniste hasta acá? Sí Mira que hay carbón Vamos, 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 vamos Me queda medio corazón No traigo nada, güey Traigo un chingo de flores que no nos puedo ir a dejar, güey Mira que hay más hierro Chingale, chingale, chingale Oh, está bien, está bien acá Mira que hay más carbón Oro 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 Hijo de tu perra Me voy a reventar el pinche oro ¿Te traes de hierro? Que se traigo hierro Ah, no, no, no creo O una calavera, calavera mala ¿Sabes qué, güey? Vámonos, güey, vámonos Ya tengo un corazón nada más Vamos al cuartel por lo menos Voy al cuartel a dejar este pedo, güey No voy a hacer que aquí enfrente me haga una pinche calaca Ya vale más de todo, güey Yo tengo un equipo de herramientas, no, güey ¿Ya te perdiste o qué? Creo Para acá, para allá ¿Para acá? Allá, para montarla, ¿qué entorse? Acá arriba ¿Te habían matado? ¿Te mataron? Me mató el creeper Sí, a huevo, te mataron Pues me quedó medio corazón, Mario Mira este, güey, qué mamás, güey Ay, güey ¿Qué pasó? Quedó abierto arriba, güey, me habías tapado según El creeper Me estaban disparando en los güey, ¿sabes? Delicioso Y Cotto ¿Qué pedo? Ah no, no me destruyo Ok, hierro tengo 10, vamos a poner algo bueno en eso Es lo que te iba a decir que hicieras antorsas, digo, estos de hierro Encontré agua Y para aquellos que no recuerden, o que quieran este mapa, ahí voy a poner el link abajo también Mmm ¿Qué les antojas Cotto? No No ¿Puedo hacerlo así? Cotto irá ahí, encontré un pasadizo No 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 estamos suscobradas, eso es nada No Ah la mierda, por aquí no era No Encontré otro pedazo de mina Ok, necesitamos dos antorches, vamos a ver Traigo Dos carbones Lo que traigo, me voy a llevar 36 de madera, güey, para allá, güey Para darte a... para hacer los pinches, las varas, güey, ahí no hagas antorchas, güey ¿La quitas de trabajo? Sí, monito, güey Aquí ten, ten mejor, güey, ten Ten madera, güey Y ten antorchas, güey, yo traigo 32 más aquí, güey Voy para allá arriba, güey, por pan, güey Ok Por pan ¿Sabes qué? Rápidamente Me voy a suicidar ¿Nos separamos o qué, Peto? Pégame, güey ¿Qué? Pégame para llenar la sangre, güey ¿Te mató, güey? Sí, güey, era un chingo de cosas lo que traía, güey Estaba mero en la entrada, ¿no? Simón A pura mano, güey, hay que chingarlo ¿Dónde están las...? Ah, aquí está A pura mano, güey, yo lo agarro, güey, y tú te vas en chinga para allá, güey Yo pongo un hueso, me lo va a pegar el vato Oh, aquí están las cosas en calor, güey Mira, se fue, mira que mamadas No está ahí No veo nada, güey, me está haciendo lag bien mierda, güey Sí Vamos a morir de muy seguro ¿Puedo no te sale por allá, no? Sí, güey Sí, güey Allá por esta pinza Hola ¿Qué es lo? Verga, ¿qué es eso? Un sol cuadrado, mamá A mí me sale de redondito, güey Sí ¿Sí oyes? ¿Qué es eso, güey? Ostras, no, no, mancho Oye, por el otro lado se está metiendo a la luna A ver, puede ir al trabajo ¿Es un mundo plano o qué verga, güey? Gracias, estoy tapando todo el pinche panorama Pues ahí va la pinche casa, ya tenemos nuestra cosecha preparada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pendeja Si me lo voy a grabar ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Estás grabando? Ya ¿Sí? Sí, güey ¿Estás grabando? ¿Ahí está mero en medio esta madre o qué pedo, güey? Sí, ¿no? ¿Viste mi nopal? Sí, güey Sí, güey Está bien en el pecado de esa madre Solo para que lo vean ¿Lo tomo de una vez o más después? Ya era todo y ahorita me dices ¿Ya estás hasta arriba? Ya, ya está hasta arriba ¿Ya no puedes más? No Pues tú malo puedes a ver Espera Vamos a enandurar la isla Ahí va, eh A ver, échale, échale Parece que está yendo en nopal, güey Verga Ih, no grabé, güey Valió pito ¡Ah! No seas mamila Ih, no gra... No mames Sí, güey, sí grabé, güey Ah, ya fui asustado 27 agarré, güey Yo agarré 50 Sí, muy, güey Pues vamos a enseñarle cómo... Cómo vamos progresando con nuestra casita y todo Claro Aquí... Ahí, güey Pues ahí está, ¿no? Chingona ¿Qué les parece? Y aquí le estamos extendiendo Irá, ahí pon un cuadrito, güey, arriba, güey Ay, qué rollo, güey Allá arriba, güey, donde está al lado de la antorcha, güey De este lado Ah, güey, ah, güey Ya viste Saltando como si fuera a basquetbol Ah, güey, ahí Vamos a poner nuestra caña ¿Quiere, te vamos a pescar o qué? Oh, también, güey, vamos a empezar a pescar también Oh, también, güey, vamos a empezar a pescar también ¿Quiere, qué pedrita? Está chingona, güey Ah, pero no hay araña, güey, dónde vamos a agarrar la pinche cinca, güey, ¿sí? que vamos a hacer el siguiente capítulo el siguiente capítulo esperemos que nos visite alguien para ir a la aventura a seguir, tenemos que encontrar el tesoro wey, es uno de los objetivos primero, ¿el tesoro? si, me da el tesoro ¿aleta? si wey, ¿no lo encontraste? no, man, nosotros en el otro sorrago, si wey, lo encontramos wey, pero no, no este, no grabamos wey, cuando lo encontramos o sea, que les eche a perder ese punch esa parte, wey ¿con quien nos jugan? estábamos Hegel a Ángel pero lo que pasó fue que no, como corría al servidor en mi computadora, wey y aparte jugaba, no, no capturaba bien wey, y se echó a perder por eso, wey y ahora como servidor lo corro en otra computadora y juego en otra, pues es mejor, wey tanto la conexión como el juego, wey, que puedo ser wey si, no me va a quedar un chinchito ahorita voy a talar un poco más ay, coño coño, tío ni modo, vas a tener que talar ese pinche arbolote de locos, wey no mames, está bien grande, wey son dos árboles, no, no, no tengo 43 árboles, wey ¿y no te parecía bien Coton Mutri hacer como que un tipo de tutorial para que se juegan como hacer todas las cosas? también les enseñamos como hacer lo de ladrillo y todo eso oh, sí, wey, sí fíjate que precisamente cuando fue hace como 5 días, wey fíjate la mamá de la le pedí un un pinche una barra de hierro al Snake y le pedí un pedazo de carbón, wey y en mi ignorancia quería hacer un pinche encendedor, wey y no me quedaba y no me quedaba y dije ¿qué estoy haciendo mal? y ya lo dejé así y dije no, ya no voy a hacer nada, wey y saqué fuego pues y quemé un árbol lo quería para un árbol, wey y resulta que no es con un carbón, wey es con el SL Flint que le llaman, wey sí, wey fíjate yo, wey ahí le fallé también, wey y todo es porque a veces no no lo ocupo mucho el encendedor, wey y pues por eso mismo no sabía cómo hacerlo, wey no, sí, de eso a veces cuando no sé qué hace qué pedo el viner saludos me dio una página ajá wikiminecraft oh, Simón yo también dejé una, una, este un link, wey ahí en el video de no, como un de verga oh, en el tutorial spread, wey ahí, wey dejé el link de esa página, wey ahí trae todo, wey la de casa se te tira para un chorro sí, wey trae todo sí, trae todo, pues ya sí, wey nosotros dos, wey y que nos visite alguien más nada más, wey y cada, cada episodio va a ser, este alguien nuevo eh, yo estoy poniendo nada más una persona va a por, por este episodio, wey va a cerrar un coto te va a cerrar toma ah, te gané, wey mira no, no era mío, wey no, mames, wey yo, ah, pues sí sí, sí simón simón, wey así para que todos tengan la oportunidad de visitarnos acá, wey como la beige sí, para que no digan que no que eso es o todo sí, wey sí, simón para que todos puedan ya saben luego, luego manden su mensaje y los primeritos que vayan llegando eso quiere decir que fueron los primeros en ver el video y ahí se va comprobado o sea eso ahora sí que es su regalote pero yo diría que estuviera si es el primer video no, guato porque mande yo digo que lo que estamos haciendo lo hubiéramos hecho en el primer video o si lo dijimos y modos vamos a subir esta parte por mientras, wey parte clave pero sí, de todo no, wey voy a subir eso vamos a ver cómo lo vamos a acomodar pero es preciso tienen que escuchar eso antes de que empiecen a ver los videos sí así de simple y pues sí yo creo que ya estufas ya jugamos como por ¿cuántas horas llevaremos, wey, cono? no, no te llevamos un chorro, ya yeah pues ahí vamos chingón, wey no menos falta el tesoro y hacer las cosas de Minecraft y ya estuvo, wey vamos a durar unos cuantos días más nah, así ya hasta la diferencia se ve en chingón, wey lo básico y las pinches vacas no nos voy a llegar nada más, wey rato, rato llegan ok, por ahí no nos voy a ir no nos voy a ir